Hola, muy buenas noches, ante ustedes se presenta la tuna galante y gentil de la Universidad Nacional. Justamente elegimos a nuestros presentadores porque tienen facilidad de palabras, sin embargo todo estaba ensayado, a continuación ha hecho su aparición la más focosa ronda de caballeros de la Universidad del Perú, famosa en el mundo entero y por sus jóvenes apuestos galantes y sinceros que esta noche no han venido, no han venido solos sino han venido en grupo para poder cantar a esos amantes corazones. A continuación tenemos un Takirari. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Un poquito más. ¡Hola! ¿Qué pasa ahora? ¿Date en los técnicos? ¡Probando, probando! ¡Probando, probando! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿De nuevo? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Volviendo al tema! Como verán, aquí tienen presente la Tuna de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Perú, lecana y como Tuna nacida en el seno de esta hermosa sierra de Perú crecemos con la influencia de los grandes músicos que nos inculcan su guitarra, por si decirlo, desde muy pequeños. Y por eso es que ahora les pregunto, ¿quieren que toquemos algo autóctono? No, pero es decirlo más fuerte. ¡Sí! De nuevo, de nuevo. ¿Quieren que toquemos algo autóctono? ¡Sí! ¿Qué dicen ya? Ya, una más, una más. ¿Quieren que toquemos algo autóctono? ¡Sí! Ya, muchachos, tocamos algo autóctono. Ya, gracias. ¡No, más micros! Como ustedes, un lindo boinito, Chano, en representación de todo el Perú. Bueno, también felicitar y saludar a todos los comunicadores sociales hoy en su día, estos 24 años de inauguración de esta bonita escuela. Un saludo ahí al profesor Urbano, al profesor Naveros, al profesor Angelito, que están ahí en primera fila, quienes me jalaron como 4 o 5 veces el mismo curso. Esos aplausos para ellos, por favor, a todos ellos, profesores de la Escuela de Ciencia de la Comunicación. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora vamos a presentar. Vamos a presentar a nuestro, a nuestro integrante Stey. No, muchachos. Vamos a presentar. Hasta laочь. Es un rel eco en el trabajo, hasta otra cosa, está el concepto EnAHombia, a nuestra pareja otra". que te diga la uva, salgase por donde quiera. Bebe, bebe, bebe de sus plantas, el agua es para los hinchos, para las plantas que nadan. Bebe, bebe, bebe de sus plantas, el agua es para los hinchos, para las plantas que nadan. Cada vez que me emborrachas, José, tú vienes de puntadillas, José, cada vez que me emborrachas, José, toda la zona de fría, José, rico, José, rico, José. ¡Eso, bandero! A mí me gusta el pi, 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 de la boca del final para papá. A mí me gusta el pi, 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 de la boca del final para papá. Con el pi, 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 de papá, papá. Se sienta de la vida, se la calidad, se la calidad. Como yo se fuera, que no ya dispuesto, en mi testamento, que me atenderá, que me atenderá. Con una botella, que llena de vino, y un racimo, y un vaso, que en palabra, en palabra. ¡Gracias! Primero, disculpamos por las fallas técnicas Pero esta vez queremos reivindicarnos Con un guayno, ya que hemos visto a muchas personas bailar Mientras más parejas bailan, más guaynos vamos a tocar Entonces invitamos a todos Entonces este vaino que dice ¡Ayacuchanita! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ayacuchanita! ¡A la cintura elevada de mis amores! ¡A bailar! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, les pedimos con un fuerte voto de aplausos a la presentación de la Duna Universitaria. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Duna Universitaria por su linda presentación. Bueno, en esta noche tan especial, tenemos la presencia de un personaje muy importante de nuestro país. ¿Quién es el señor? El periodista deportivo Robert Mancilla. Disculpe, Roberto Malca, periodista deportivo de Perú y Noticias. Así es, tenemos la presencia esta noche del periodista deportivo. ¡Gracias! Quien mañana tendrá lo que es una presentación del Centro Cultural Chantisol, en ese mismo local, a las 9 de la mañana. Esperamos la presencia de cada uno de ustedes. Ahora, este, invitamos a los chicos de la Zaya, bueno del grupo Fuerza y Pasión. ¿Si están listos? ¿Si? A ver, ¿dónde está la música? A ver, por favor, un fuerte voto de aplausos para la Zaya, Fuerza y Pasión. ¡A ver! ¡A ver, le damos a las palmas! ¡No, le damos a las palmas! ¡Fuerza y palma para el grupo Fuerza y Pasión Zaya! ¡No, le damos a las palmas! 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 ¡Ne damos a las palmas! ¡Y чтоб laographia enferma Feuerwerda y Starca! ¡El Recursor Don Melch managing de nivel scored Culmer May. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están esas palmas para el ERECO, Forza y Pasión? Agradecemos su presencia. Bueno, ahora tenemos la presentación de la Fraternidad Cultural Tinkus Llaras. ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? A ver, para animar a los chicos de la Fraternidad Cultural Tinkus Llaras, vamos a recibirles con fuertes palmas, pero una de esas es que se sientan, ¿sí? A ver, recibamos con fuertes palmas a la Fraternidad Cultural Tinkus Llaras. ¡No! ¡Con más ganas! Música, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. ¡Viva! 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 ¡Viva con la mucha! ¡Gracias! ¡Viva cabreto fama! ¡Que es seta! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia de la fraternidad cultural Tinkus Llaras. ¿Qué tal está pasando señores? ¿Todo bien? Bueno, seguidamente tendemos a la banda de la serie 400. ¡Gracias! Voy a alistarnos a los chicos. Los chicos de la banda de serie 400. Bueno, mientras alistan a los chicos, les invitamos mañana, jueves 31 de mayo, a tener la presentación del periodista Robert Malca. Iban a tener una charla sobre el periodismo deportivo en la actualidad. Retos y responsabilidades. Lugar, Centro Cultural, UNCH. Segundo piso, Auditorio Mario Ruiz de Castilla. Seguidamente, a las 3 y media de la tarde, tenemos Expo Comunicación. El invitado al grupo de RUO, Lugar Atros Agustín. Así es, bueno, están todos invitados a poder participar de este evento que se va a realizar el día de mañana con la presencia del periodista Robert Malca. Y ya que estamos también a puertas del Mundial, bueno, el día de ayer también nuestro país jugó un gran partido con... ¿No se han recordado con quién jugó? ¿Con quién? ¿Venezuela? ¿Con quién? A ver, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Con quién jugó el día de ayer? ¿Nuestro país? Chile. Chile va a ver por televisión, dice. A ver, háganme recordar, chicos. ¿Con quién? Escocia, me dicen por ahí. Aquí me la han acabado de confirmar que Perú juega con Escocia. Bueno, jugó el día de ayer. ¿Verdad? ¿Cuántos goles? Esa sí se la sabe. ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? ¿Dos? ¿Dos a cuánto? ¿Dos a cero? Ah, ya, a ver. Va bien nuestro país. Va bien nuestro equipo. Ya también, por favor, que se estén alistando al RAP. Conciencia por parte del compañero Ritz Ángel. En la serie 100, por favor, vean listándose. A ver, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, público presente. También agradecemos la presencia de los profesores de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, al profesor Ángel, al profesor Urbano, al profesor Ricardo, al profesor Rafael y al profesor Boris Kellen. Así mismo, también agradecemos la presencia en estos momentos del periodista deportivo Robert Marca, que el día de mañana va a ser una conferencia deportiva. Y que también el día viernes se están viniendo grandes invitados, como es uno de ellos un gran youtuber peruano, es Hugo Chubos, bueno, así es su canal. Hugo Cusqueño. El día viernes nos están acompañando ellos, todo el día en una conferencia. Están todos ustedes invitados a poder asistir. Asimismo, agradecemos la presencia de los egresados de esta hermosa carrera, sucesa y la comunicación. Un fuerte voto de aplausos para los egresados, por favor. Gracias. También invitarles a la fiesta de cachimbos, que se va a realizarse el día de mañana, pero no es una fiesta cualquiera, es una fiesta de disfraces. Así que, chicos, vayan a listarnos sus mejores disfraces, porque al mejor disfraz va a haber un buen premio, un premio sorpresa. Así que, vayan viendo de qué se pueden ir arreglados, cómo pueden ir arreglados. Este, esta fiesta se va a llevar. Así que quedan todos los chicos de la escuela invitados a que asistan. Va a ser una gran noche. La escuela invitada a que asistan. Agradecemos también a todos aquellos que nos están viendo mediante las redes sociales, por el canal de televisión también, los que nos están transmitiendo en el directo. Agradecemos a todos ellos y si aún están dudosos de poder venir todavía, pueden venir, faltan varios números para que puedan presenciar todos los números artísticos que está programado para el día de hoy. A ver, mientras... ¿Cómo le salimos hasta el momento? ¿Bien? Solo para la escuela. Mal, dice por ahí. A ver, ¿dónde están los chicos de la serie 100? ¿Sigan vivos todavía? Hay unos cuantos. Ustedes ya no quieren hablar ya. ¿Los chicos de la serie 300? ¡Ahí está! Los chicos de la serie 200. A esos chicos sí son pilas. A ver, ¿los chicos de la serie 400? ¡Vaya, va ganando, va ganando! ¡Los chicos de la serie 500! A ver, ¿los egresados, dónde están los egresados? ¡Cómo le hagan! Ya bueno, mientras se van alistando a la banda, invitamos aquí al que estaba presente, de su compañero Ritz Ángel, con su gran número de sorpresa. Por favor. A ver, hacemos el llamado a los compañeros Ritz Ángel. A ver, ¿los recibimos con un fuerte voto de aplausos? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Opa! Sí, sí. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Quienes les hablan somos dos jóvenes estudiantes. En esta ocasión vamos a darles a conocer algunos puntos de intervención que acontecen en nuestra sociedad. Por ejemplo, vivimos en una época de evolución filosófica, donde el ser humano cree que es lo que tiene... Vivimos en una época de evolución filosófica, donde el ser humano cree que es lo que tiene o lo que posee. No se da cuenta que... No se da cuenta que... No se da cuenta que... ¡Opera! 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 ¡Opera, hermano! ¡Vuelve a meterme, hermano! Vivimos... Lo vuelvo a repetir. Vivimos en una época de evolución filosófica, donde el ser humano cree que es lo que tiene o lo que posee. No se da cuenta que un caño de oro y un caño de plástico botan la misma agua. No busca crecer espiritualmente, disfrutar otras noticias de la vida. Bueno, vamos a empezar con un poema. Espero sea de su agrado y puedan escucharnos. Dejamos de ser un país, ahora somos una marca. La constitución vale nada porque el TNC manda soberanía nacional. Para el libre mercado no existe empresarios, los charlan, nuestra cultura se carga. Promueve el producto peruano de una identidad nacional superficial para seguir comprando, vendiendo, privatizando nuestros appos. Los rieles, los ríos, los suelos, los subterráneos. El patriotismo es una estafa en la bolada. Si enaltecen a los incas, pero a los indígenas le meten bala, su boca es tala, petróleo, gas, oro, cobre, plata. Pero al pueblo, nada, smoke y cosas caras. Si Ayacucho se levanta...